Muchísimas gracias Ricardo y nosotros ahora vamos a ir a un lugar muy especial donde elaboran el mejor helado de la Ciudad de Resistencia porque es el Día del Heladero y tenemos allí un referente, un catador de todo. Y además amigo de la casa, estamos hablando de nuestro querido Dino Paganucci y ¿quién está con él? Nuestro querido Esteban Melamud, así que nuestros ojos en la calle está allí en este móvil en vivo y en directo. Adelante Esteban, te vemos y te escuchamos. Nuestro, no tengo toda la noche para estar sirviéndole. ¿Qué más querías? ¡Eh chicos! ¿Cómo les va Marquito del Cita querida? ¿Cómo andan ustedes? Hoy es el Día Internacional del Helado, tal y como le decían ustedes. Por eso nos vinimos a la mejor heladería de Resistencia Dino Paganucci. Mirá cómo me luqueé para acá para estar con ustedes, para compartir esta noche emblemática para nosotros creada justamente para incentivar el consumo, para que la gente pueda disfrutar de los helados a nivel mundial. Y bueno, la Argentina no es la excepción y Resistencia tampoco es la excepción. Bueno, estoy laburando acá, Maxi. ¿Hasta qué hora tengo que trabajar acá? Decime, porque estoy de la cela. Hasta las 12 hoy. ¿12 de la noche? ¡Eh! Hasta las 12 de la noche voy a tener que estar trabajando acá. Bueno, ya terminé de acomodar los helados acá. Decime maestro, ¿de qué gusto querías vos? Dame uno de frutilla y de flan. Frutilla y flan. Bueno, vamos a ver. Me enseñaron desde ayer que estoy practicando con esto. Lo voy a poner por acá. Voy a poner el micrófono por acá. A ver, frutilla. Esto, así se sirve el helado, señores. Miren lo que es esto. Impresionante. Y vamos con flan también, ¿eh? Corremos un poco esto. Esto es así. Siquiti. Riquiti. Y viene con... Ah, no tengo que mezclar las cucharas. Me van a correr el primer día de trabajo. Acá. El flan. Tiene mucho caramelo. Me gusta. Mirá lo que es esto. Por Dios. Esto se lo llevo para el cita. Uuuh. Es impresionante esto, el cita. Mirá, Marquito. Mirá el cita lo que te voy a llevar para vos, ¿eh? Bueno, ¿cuánto sale...? Bueno, ahora te voy a decir cuánto sale esto. Marquito se tiene que jugar con esto. Bueno, Maxi, vení contame un poquitito. Vení contame, Maxi, por favor, de qué se trata el... Quiero saber los gustos. ¿Podemos ir probando un poquito los gustos, de los sabores? Me dijeron, tenés que catar helado. Yo me voy a poner a catar un poco los helados a probar, a degustar todos los helados que están acá. Por eso vamos a tener cucharitas descartables, señores, por aquí, para ir probando los helados. Esto lo dejamos por acá porque se va para el piso. A ver. Bueno. Bueno, este sabor que... Si lo quieres, yo te digo que es lo que es probar. Bueno, voy a ir para que ustedes vean que voy a ir poniendo distintas cucharitas, ¿eh? No voy a ir mezclando. Vamos con esta. Es dulce de leche común. Dulce de leche común. Mmm. Me encanta. ¿Dónde ponemos esta cucharita? Acá tengo un vaso. Bueno, voy tirando a la basura. Vamos con otra. Esto que tenemos acá, ¿qué es? Mirá. Cereza a la crema. Cereza a la crema. Cereza a la crema. A ver. Voy a probar esto que son nuestros. Tiene un ligero sabor a cereza y también tiene algo de crema, ¿eh? Es lo que se puede percibir acá. A ver, ¿qué más? Crema Sabrina. Es este. Vamos a probar a crema Sabrina. Mi abuelo tiene nueces y dulce de leche. A ver. Crema americana, salsa de dulce de leche y nueces. Tiene un ligero sabor a nueces y a salsa de... Es una crema americana, salsa de dulce de leche y nueces. Tiene un poquito de gusto a crema americana, por supuesto. Muy rico. Estos son todos helados fabricados aquí, ¿no es cierto? Elaborados acá. Claro, nosotros tenemos una fábrica acá atrás. Bien, perfecto. A ver, bueno, probo uno más, ¿puede ser? De la esquina. Es crocante y de almendras. Crocante. Es una crema chantilly, tiene praliné de almendras y caramelo. Muy rico. ¿Crema del cielo por las dudas, tenés? Nosotros no hacemos nada con colorante. Bueno, me gusta eso. Muy bien. Está genial. Está muy, pero muy bien eso. Tiro la cucharita por acá. Vamos con uno más. Entonces, ya que me insiste Maxi, voy a probar uno más. Vení, vení, vení para acá. Vení para acá. Esta, mirá. ¿Lo probaste recién? Ah, esa la probé recién. Dame otra, a ver. No, algo natural. Ananás con naranja. Es ananás con jugo de naranja natural. Se siente el sabor del ananá. También jugo de naranja natural. Tremendo. Estas naranjas son de aquí, de la zona también, ¿no? Sí, todo de acá. Bueno, escuchá, contame un poquitito. ¿A qué hora puede venir la gente? De 11 de la mañana a 12 de la noche de corrido. Estamos todos los días, menos los miércoles. Bien. Escuchá, la elaboración de los helados, ¿la elaboración de los helados es toda netamente de aquí? Sí, toda de Argentina, en realidad. ¿Qué le preguntaba aquí? Quiera, quiera, venezolano. Bueno, ¿y qué me recomendás, por ejemplo, para la gente del piso, para la gente del otro lado? ¿Qué me recomendás? Gustos. Lo que le voy a poner acá para que ustedes lleven. Vamos. Ay, por favor. Gracias. Van a ver gustos del día, que son ricos. Siempre hay gustos del día. Bueno, perfecto. Recomendados de hoy. Bien, perfecto. Gracias, Maxi. Bueno, chicos, nosotros nos vamos a quedar ordenando un poquito acá. Ya saben, llevamos heladito para allá, para el piso. Y a toda la gente, ¿dónde estamos ubicados, Maxi? 25 de mayo, 3-29. Bueno, heladería Dino, que ustedes ya saben que es un emblema aquí en la ciudad de Resistencia. Continúen ustedes en estudio. Yo me agarro un laburito nuevo.